¡Suscríbete al canal! Gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha todos los días a través de Molusco y los Reyes de la Punta y de la Mega. Hay mucha gente que me dice, ¿de dónde tú vienes? Yo soy un tipo de radio y mi programa es de lunes a viernes, de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, por la Mega de Puerto Rico. Ahí estoy con Ali, con Pamela, que incluso parte del contenido que hago ahí en radio, pues a veces lo subo aquí, ¿no? Todo. Realmente hay más de 8 contenidos diarios que se hacen en radio, así que lo puedes consumir todos los días en vivo aquí en Puerto Rico. Es de las 2 hasta las 7 de Molusco y los Reyes de la Punta, ya tú sabes, y también a través de la aplicación La Música. Me ha ido bien con entrevistas inteligentes y les voy a decir que me ha sorprendido bastante. No porque yo piense que la gente que me sigue es bruta, simplemente que este canal comenzamos con un contenido más urbano. Y va a seguir siendo así, ¿no? Y me ha sorprendido que la gente ha aceptado bien chévere, entrevistas distintas que he querido realizar, que la gente se dé cuenta que no siempre tenemos que hablar de Bad Bunny, de Raúl Alejandro, Osuna, Januel, Jay Cortez, Mike Towers, Jay Wheeler, todo el género. Que también podemos hablar de ellos, pero que también podemos hablar de otras cosas, tener intercambios de ideas y más entrevistas que enriquezcan el cerebro del puertorriqueño. Tenemos un problema como país y es que realmente muchas veces queremos cambios, pero no nos empapamos coros. Y al parecer yo creo que nos queremos quedar así. Y yo, mano, mientras yo tenga fuerza, mientras yo tenga los medios que tengo y la fuerza que tengo a través de los medios de comunicación, porque tú puedes decir lo que tú quieras de mí, pero, mano, los medios míos donde yo estoy, cada uno de ellos, la gente los consume. Y mientras yo tenga fuerza, energía y el amor por mi país, yo voy a sentar gente frente a mí que realmente ama a Puerto Rico, yo creo que igual o más que yo. Que podamos hacer ese cambio y que la gente que está allá afuera, independientemente del partido que tú seas, que escuche realmente la verdad de Puerto Rico. Que entienda, que nos empapemos, que lea, que busques. Porque los gobiernos, y estoy con un intro sumamente largo y les pido disculpas, pero es muy importante para presentar a mi invitado. Los gobiernos, y específicamente nosotros, hablo de PR, porque es mi país, pero los gobiernos del mundo, de muchos países, lo que quieren es que tú crezcas bruto y crezcas bruta, porque nunca vas a cuestionar y vas a vivir siempre con miedo. Esa es la verdad. Yo no tengo miedo. Incluso cuando no tenía dinero, no tenía miedo. Y veía a mi familia muchas veces con ese miedo. Y yo no tenía ese miedo. Yo creo que en esta entrevista nosotros tengamos la oportunidad de escuchar por qué razón no debes tener miedo. Quiero presentar a un invitado que para mí es sumamente especial. Mano, yo creo que debemos escucharlo un rato acá en esta entrevista. Que la vamos a tratar de llevar entre vamos a reírnos, vamos a vacilarnos, todo seriedad. Y para la gente de otros países, quiero que entiendan, que quieren consumir este contenido, los invito a que estén con nosotros ahí. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que, como siempre digo, Puerto Rico tiene los mismos problemas que tiene un montón de países de Latinoamérica. Quiero presentar a Juan Dalmao, que está con nosotros aquí, señoras y señores. Gracias. Juan Dalmao fue candidato a la gobernación en las pasadas elecciones. ¿Cómo tú estás, papi? Mano, me siento muy bien. Estaba loco por estar contigo conversando. Lo habíamos hecho después de las elecciones, antes de las elecciones, pero después de este periodo que hemos tenido de tanta intensidad en Puerto Rico, es necesario estos espacios para poder conversar sobre el país que aspiramos a tener y el que merecemos como pueblo. Yo, bueno, estoy 100% de acuerdo y quiero también salir de lo tradicional. Por ejemplo, no tenemos que esperar a las navidades para escuchar plena. Pero yo tampoco tengo que esperar a las elecciones o a meses antes de las elecciones para escuchar propuestas nuevas, ¿no? O para hablar de Puerto Rico o de los problemas de Puerto Rico. Y nos hemos convertido en eso. Hablamos del país y las masas realmente hablan del país, de los problemas que tenemos un año antes o varios meses antes de las elecciones. No debe ser así. No debe ser así. Así es. El ejercicio que debe tener todo ciudadano sobre el proceso democrático o el proceso de gobierno tiene que ser uno continuo. Y yo pienso que, como tú bien señalas, esto no se puede reducir a que a usted le hagan creer que su función es ir a votar una vez cada cuatro años y de ahí en adelante usted se olvide de los asuntos de gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la clave para la desmovilización y la ausencia de fiscalización y exigencia a lo que debe estar haciendo todos los días el gobierno. Porque los puertorriqueños y puertorriqueñas tienen que lanzarse a la calle todos los días a trabajar y con el sudor de su frente llevar un plato de comida honestamente a su casa. Mientras tanto hay personas que se salen con la suya, que incurren en actos de corrupción y no podemos como país estar desmovilizados ante esa realidad. Y esos espacios, que son espacios como este que tú fomentas para que el país se oriente, pero también están los espacios en la calle, como están los espacios en las urnas, como están los espacios en las comunidades o incluso en las comunidades escolares. Así que yo creo que esto es un ejercicio que tiene que ser continuo. Yo obviamente siempre, obviamente cuando yo hablo al principio de que yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo en eso, yo soy un tipo que cree en los cambios independientemente de donde vengan. Yo quiero siempre escuchar gente nueva que me estén diciendo de propuestas nuevas, ¿no? Una de las cosas que la gente puede decir, y siempre yo escucho, no, a ver, claro, invita a Juan D'Armada porque es independentista, tú que eres maldito izquierdista, eres socialista, me han dicho de todo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a eso, al final del día yo, la gente sabe, yo no oculto mucho lo que soy, yo soy abierto, yo no tengo ningún tipo de problema, yo, pero yo me considero más idealista que otra cosa. A mí me gusta, si de repente yo encuentro que un PNP tiene una buena idea, yo, bueno, bienvenida sea, un popular bienvenida sea, pero no puedo confiar en los que nos han clavado tantos años, es bien complicado. Es bien complicado, la gente dice, no, pero hay uno bueno en los PNP, pero ese cabrón no hace nada. No, no, y además pertenece a una institución que ya de por sí. Es enferma, corrupta. Claro. O sea, los partidos tradicionales de nuestro país son corruptos. Están, 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 están ensamblados y, y, o sea, y tú tienes que dar cuenta de cómo está corriendo el gobierno hoy. ¿Cómo está corriendo el gobierno hoy? Patas para arriba. Claro. Esos tipos peleándose por las posiciones, que si fuera no para aquí, para allá, ahí, repartióse en un país pobre, cuando anda armado. Mira, yo creo que uno de los defectos, hablando de propuestas, que tiene ese sistema político en Puerto Rico, es que las campañas políticas son campañas financiadas por sectores privados. Entonces, a mí no me vengan a decir que el PNP o el Partido Popular va a hacer una campaña política de 10 millones de dólares recogiendo con una latita en un semáforo. Eso no es así. Inversionistas políticos que tienen mucho poder económico invierten en ambas campañas políticas con la expectativa de que una vez se trepe, alguno de ellos le van a pasar factura. Claro. Y entonces, ahí es que uno ve que la política pública, por ejemplo… Y no somos pendejos y tú sabes que eso va a… Hombre, eso va a ocurrir. Claro. Y ha ocurrido incluso con el tema de la salud. ¿Quién controla? Pues las aseguradoras privadas. Y eso evita que 200.000 puertorriqueños puedan tener un plan médico porque no cualifican para el público y no pueden pagar uno privado. Y esas aseguradoras obtienen ganancias millonarias y por lo tanto es un negocio lucrativo el que puertorriqueños y puertorriqueñas no tengan un buen sistema de salud. Ocurre con la educación y en tantas otras instancias. Uno lo que nota es que al final del camino quienes dirigen la política pública que mantiene el país patas arriba son unos sectores económicos privilegiados que son menos del 1% de la población, que no viven en incertidumbre, que no viven en necesidad, que no se desvelan por la noche para saber cómo es que van a pagar la casa, la hipoteca, de cómo van a poder meter a los estudiantes, a sus hijos en las escuelas. Y son gente que yo, lo digo coloquialmente, se sienten que son a prueba de balas porque a ellos no les aplica la misma regla que les aplica el resto del país que padece, siente en necesidad. No, eso es terrible. No, terrible. Eso es terrible. Ven acá, ¿tú crees que es más difícil gobernar Puerto Rico o ser papá? Contra, esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Yo tengo una enorme satisfacción de ser padre de Gabriel y de Sofía. Yo creo que hay cosas comparables porque el amor que uno siente por su país, por el pueblo, es que tú deseas velar por ese pueblo y que échase adelante. En el caso ya de la unidad familiar de tus hijos, pues hay algo de un vínculo de sangre. Y nosotros, por ejemplo, pues nosotros pasamos por el proceso de Gabriel que me acompaña hoy. Afortunadamente Gabriel superó su condición de salud, pero eso fue algo que a nosotros nos sacudió como familia. Fue un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Dos años de quimioterapia y él lo asumió de una manera espectacular. Y me hizo a mí mejor persona, yo no tengo duda de eso. Gabriel asumió ese proceso en donde yo describo la actitud de Gabriel como si llueve, qué bueno que no hace sol. Y si hace sol, qué bueno que no está lloviendo. Y recuerdo, mano, en un momento dado cuando su abuela llega a la habitación a visitarlo, ya la quimioterapia le estaba haciendo el efecto con la caída del cabello. Así que cuando entra la abuela, él se agarra un mechón de cabello y se lo arranca. Y dice, mira abuela. Y la abuela salió llorando histérica de la habitación. Y él me mira con el mechón de pelo en la mano y me dice, pero papi, si esto significa que la medicina funciona. ¿Por qué abuela se pone así? Así que eso a nosotros nos dio un nivel de balance. Gabriel lo diagnostican a los 12 años. Bebé. Y además su hermana que es menor, pues básicamente Sofía tenía unos 10 años. Y Sofía tuvo que vivir también ese periodo de una ausencia de Gabriel los cuarenta y tantos días que estuvo en el hospital. Y luego entonces la esquina y todo el proceso familiar. Pero te digo, somos en esos bendecidos. Y te mezclo el tema familiar y lo que uno enfrenta en esas circunstancias con lo del país y gobernar Puerto Rico. Porque el gobierno, como yo lo veo, y la política, debe ser el arte de hacer feliz al prójimo. Y yo pienso que cuando uno es un padre dedicado, tú lo que estás buscando es la felicidad de tus hijos. Y vas a enfrentar dificultades. Pero tienes que tener calibrado bien tu brújula moral para que no te pierdas en el camino, tanto en la crianza con tus hijos como lo que sería la dedicación al país. Calibrado bien tu brújula moral. ¡Qué pelota de coach! Y todos los políticos de este país tienen esa brújula de escojo. Parece que le metieron un martillazo y cuando dice, mira, dale para el norte, ese cabrón le da para el sur. Así es, bro. Y le da para irle cabre, y le da para irle mona, le da para hacer carajo. Y yo creo que, pero debe ser sumamente preocupante, vamos a especular que tú hubieras ganado la gobernación. ¿Qué no te ponía nervioso el hecho de que cuando llegaras a esa silla tan complicada de la gobernación, el mismo país te consumiera? Te explico. Puerto Rico, ya políticamente Puerto Rico está estructurado. Simplemente cambian de gobernador y bajo esa estructura que intentan cambiar todo el tiempo, pero nos hemos dado cuenta que es una estructura que parece que eso no se puede cambiar. No te hubiera dado temor o no te da temor que realmente tú también hubieras sido igual que los otros. Mira, yo creo que en eso yo comparto algo contigo y es que hace mucho tiempo, mucho tiempo en mi vida, yo decidí actuar conforme a convicciones por esa brújula moral que te describí y no actúo por temor. Y tenía y tengo el convencimiento de que no hubiese sido igual porque en mi conducta de vida no he sido igual. No he sido igual como senador. Yo produje legislación importante para la comunidad sorda, para la protección ambiental, para los derechos laborales de las personas jóvenes que les querían menoscabar derechos. Entre tantos otros temas, ¿verdad? No quiero hacer la lista completa. Yo no fui un legislador como otros legisladores que salen camino a ser acusados o que reciben de alguna manera beneficios de manera inapropiada. Además de eso, cuando he ocupado cargos públicos, yo siempre he tenido claro que mi función es con el país. Y eso no significa que la gente va a estar de acuerdo conmigo en todo. Pero lo que significa es que la gente puede estar segura que la determinación que yo tome o que los asuntos que yo impulso son asuntos que los creo por convicción, no por conveniencias personales, no por conveniencias familiares, no porque estoy en el busconeo o en el acomodo. Y al contrario, en ocasiones eso sí me ha costado. Yo participaba de programas de radio donde los otros participantes y analistas cobraban dinero. Yo me negaba a cobrar dinero porque me parecía inapropiado el que yo estuviera cobrando por llevar un mensaje que siento que es mi responsabilidad. Igualmente, pues, en otras circunstancias, administrando el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones o el presupuesto de campañas políticas, nunca un señalamiento de violación de ley. A otros sí lo señalaron. O sea, que yo tengo en esa trayectoria de vida algo que está vinculado al tema de los hijos. Y es que yo a veces estoy muy ausente de mi casa por mis responsabilidades. Pero cuando yo llego a mi casa, yo puedo mirar a los ojos a Gabriel y a Sofía. Y yo sé que ellos no se van a tener que avergonzar de mí nunca. Y yo creo que cuando tú tienes eso claro, no sientes temor. No sientes temor. ¿Por qué? Porque asumes eso como una responsabilidad propia. Y he tenido, y tengo que decírtelo, la virtud, la suerte, la bendición de que yo siento un gran afecto por parte del pueblo de Puerto Rico, gran respeto a un personas que me dicen licenciado, yo no voté por usted, pero yo lo respeto a usted. Usted me representa. Y eso es algo que te llena de satisfacción porque al final del camino, Molusco, lo importante en la vida no son las flores, son los amores. Porque las flores marchitan, los amores permanecen. Y a veces en coyunturas electorales las flores son como los votos. No siempre los sacas para ganar, pero hay gente que gana elecciones y nadie los respeta. Hay quienes no pueden terminar un cuatrenio porque la gente los desahucia de fortaleza. Y yo por lo tanto sé valorar mucho ese afecto y respeto que me tienen en el país aunque en estos momentos no se dieran las circunstancias para que votaran por mí. Y eso no lo toma mal, eso me inspira a trabajar más, a comunicar más, a continuar insistiendo en ideas y propuestas porque esas son las cosas que realmente valen. Que la gente sienta un respeto por uno es una enorme satisfacción. Otro quote. Hay gente que gana elecciones y nadie los respeta. Tiene totalmente, tiene la razón totalmente. Es una realidad, es una realidad. Y dijiste algo en tu respuesta que realmente a veces no tiene ni sentido ni lógica. Y es la gente que te para en la calle y te dice yo te respeto, tú me representas. No voté por ti, pero tú me representas. No tiene sentido. Yo lo veo total sin sentido. Yo no tengo temor por votar distinto. Creo que fueron ¿cuál es el temor? Es el miedo que te ha inculcado toda la vida. Un ser humano no te puede decir mira mano tú me representas, tú eres mío, tú eres de los míos. No voté por ti, voté por el que está ahí en el poder o voté por el otro, pero tú eres de los míos. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Déjame hacerte una anécdota personal. Mi mamá, yo no vengo de familia independentista, mi mamá me ha cogido cariño con el tiempo. Hace cuántas décadas tú no ves a tu mamá? Mi mamá más o menos cree que yo tengo buenos modales, que más o menos un poco inteligente del muchacho. Empatía todo de la familia. Pero te doy esa anécdota porque siendo yo criado en un eje familiar que no es independentista, sin embargo, mami era empleada pública, papi tenía un pequeño negocio en Caguas, los dos trabajaban fuera, éramos cuatro hermanos y no teníamos lujos, pero teníamos lo suficiente que era el amor, la dedicación de ellos y una educación. y en ese aspecto yo creo que en esa trayectoria de vida cuando a nosotros nos crían allí en Caguas, a nosotros sí nos enseñaron un sentido de dignidad propia, no sentirnos menos que nadie ni más que nadie, un sentido de responsabilidad ciudadana, un sentido de honor por lo que uno es y lo que uno hace y esas cosas yo las fui definiendo políticamente después según me desarrollé y crecí. Pero te digo eso porque sí, este es un país que se le ha aterrorizado con la idea de su propia libertad y que ese terror fue acompañado de además decir que los puertorriqueños somos brutos, que somos vagos, que no podemos, que somos una islita pequeña, siempre menospreciando, siempre haciendo sentir que no tenemos valor propio, y eso no fue lo que me enseñaron en mi casa, así que políticamente donde yo encuentro el espacio de eso que yo aprendí es precisamente la idea de que en Puerto Rico tenemos que tener la capacidad como tú señalas de atender problemas inmediatos, de atender problemas en donde pueden venir ideas de otros sectores y aceptarlas, ¿por qué no? Porque si son ideas que pueden mejorar la condición y calidad de vida, ¿por qué no? Y en eso, en la campaña cuando yo hice la propuesta de Patria Nueva incluso hice una invitación en aquellas áreas en donde pudiese haber coincidencia en los programas de gobierno de los partidos políticos. Quisiéramos un pacto en donde todos rememos en esa dirección y no estemos saboteándonos luego de las elecciones, pero pienso que sí, que este es un país que ha vivido el terror de incluso la idea de que no se puede votar por un candidato independientista porque van a enrollar las carreteras, porque vas a cortar caña, porque, o sea, toda esa exageración los comunistas nos van a invadir y creo que las nuevas generaciones no viven tanto ese prejuicio, pero todavía hay generaciones que piensan que nosotros seríamos un país empobrecido, retrasado. Eso es lo que somos hoy. Eso no es lo que vamos a hacer después. Lo que somos es un país en quiebra, 15 años de depresión económica, pobre, 60% de la población no participa activamente de la fuerza laboral en donde la dependencia se le ha puesto en un nivel de glorificación cuando la dependencia debe ser asistencia para que la gente pueda insertarse, trabajar, las madres que son jefas de familia que puedan tener un cuido para sus hijos para que puedan educarse trabajar y pienso que hoy día como estamos es como no podemos continuar. ¿Qué piensas de la gente que dice si en Estados Unidos fuéramos nadie? Eso es parte de esa narrativa, ¿verdad? De hacernos sentir a nosotros menos. A esos... Perdona que te interrumpa, odio interrumpir la misma metad, pero para que la añadas porque eso viene también, vino también con las ayudas federales que llegaron con lo de el COVID, el PUBA. Entonces, todos esos sonidos, mira, ahí es que viene el comentario, si no llega a ser papi por los Estados Unidos tú eres jodido. O sea, hay gente que simplemente dice esa es la línea de pensamiento. Papi, no fuéramos nadie de los Estados Unidos. Esa es la que hay, papi, sin pasaporte y sin los fondos federales para el carajo. Así es. Déjame responder a eso en dos cosas. Una, a nosotros como país nos han enseñado siempre lo mucho que tenemos que agradecerle a los Estados Unidos por las ayudas que envían y le llaman ayudas cuando realmente es una obligación moral. Nosotros no invadimos a los Estados Unidos por Manhattan, ellos nos invadieron a nosotros por Guánica y nos han mantenido como un territorio y ellos como potencia administradora tienen unas responsabilidades con el territorio. Pero dicho eso, siempre nos han enseñado que hay que aplaudir y la realidad es que el año pasado en transferencias directas que son WIC, Becapel, cheques del PAN, Estados Unidos envió a Puerto Rico 5 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Lo que no nos han enseñado a nosotros nunca es preguntarnos cuánto recibe la economía norteamericana de compras de productos y servicios de la nuestra. Y el año pasado fueron 64 mil millones de dólares. Las corporaciones estadounidenses en Puerto Rico se llevaron el año pasado en ganancias, en ganancias luego del pago de sus obligaciones operacionales. 37 mil millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto pagan en contribuciones? Un promedio de un 2%. Digo promedio porque algunas pagan 4 que son la minoría, pero la inmensa mayoría son absolutamente exentas. Eso es lo que significa que pagan cero. No pagan contribuciones por el dinero que se llevan en ganancias. Mucho de ese dinero que se asigna es dinero que se utiliza para comprar productos de empresas estadounidenses. Así que es un subsidio corporativo a ellas mismas. Así que es un negocio redondo para ellas. Digo, los Estados Unidos no llegan más de 100 años en Puerto Rico porque nosotros somos lindos y sandungueros. Digo, lo somos, pero no es por eso. es que hemos sido un negocio redondo para una economía como la nuestra que es una economía que solamente le puede comprar a los Estados Unidos. No podemos hacer tratados internacionales, no podemos atraer capital de manera competitiva y además porque hemos sido por muchos años fuimos una base militar importante para ello. Pero esa es la razón y yo creo que tu pregunta es pertinente porque además de que se nos ha enseñado a nosotros aplaudir solamente lo que envían sin enseñarnos lo que nos sacan. Sí, sin decir cuánto nos sacan. Pero también a tu pregunta yo respondo lo siguiente. Después del huracán María que ha sido el fenómeno atmosférico más devastador que ha enfrentado Puerto Rico en su historia. Aquí quienes respondimos y nos ayudamos fuimos nosotros mismos con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestras comunidades. Quienes salieron a limpiar las calles fuimos nosotros mismos. Los que le daban comida a las personas que vivían solas en sus casas que eran adultos mayores fueron las propias comunidades y vecinos, la iglesia, lo que eran organizaciones sin fines de lucro que se tiraron a los campos cuando aquí no había ningún tipo de ayuda que se había asignado. Al contrario, y el gobierno se desmovilizó en el centro de convenciones con aire acondicionado y wifi. Mientras la gente, el país, nosotros, los puertorriqueños, puertorriqueñas, muchas personas que sin ser puertorriqueños o puertorriqueñas viven aquí y han hecho de Puerto Rico su casa, todos nos tiramos a la calle a darle la mano a ayudar. Nosotros como pueblo somos un pueblo extraordinario y a mi juicio somos un pueblo invencible cuando derrotamos los miedos, los temores, las manipulaciones de las cuales nos han llevado a nosotros a menospreciarnos a nosotros mismos sin valorar las enormes virtudes que tenemos como país y sacamos la cara por nosotros mismos y cuando vinieron los temblores las caravanas de camiones para llevar ayuda hacia el sur eran de nosotros y con la bandera de Puerto Rico como un orgullo de que ese es el símbolo que nos unifica a nosotros como país. Así que yo me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño y de la capacidad que tenemos como país. No debemos permitir que se nos siga enseñando que nosotros somos menos que otros pueblos de la humanidad. Lo dije en los debates y te lo repito ahora, mi aspiración como un Puerto Rico independiente, un Puerto Rico democrático, soberano, donde tomemos nuestras decisiones, no para separarnos de nadie, para unirnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos y con otros países en donde nos convenga hacer negocios con ellos y atraer capital y ser más competitivos. Pero se nos ha enseñado que no, que eso es tirarte de un noveno piso sin paracaídas. Y eso crea un ambiente de temor, de miedo, que hay personas que no pueden superar. Sí, pero es que el estatus que tenemos hoy ha llevado a la desunión de familias, personas que tienen que arrancar de la isla porque aquí pues no tienen ya oportunidades. Aquí ahora mismo la UPR, nuestra universidad pública, es un desastre hoy. Ya no está certificada, ya no está certificada en el programa de ciencias médicas. Es un desastre. No quieren darle explicaciones, no quieren abrir los FED para saber qué carajo pasó ahí. Los estadistas te llegan ofreciéndote una estadía hace 572, 95, que son los mil millones de años. Se han muerto 500 estadistas y nunca te lo han dado. Yo a veces pienso que los estadistas, específicamente los del gobierno, estadistas que nos ven ahora mismo, gente seria, que realmente creen en que eso no es para Puerto Rico y eso se respeta. pero a mí lo que me encojona y me molesta son los políticos que utilizan la estadidad como refugio para ganar puestos. Porque cuando tú te das cuenta el mojón de político que es, cuando tú te das cuenta el mojón de político que es, la mierda de político que es, el diablo este tipo nada más ganó porque él está bajo una insignia que defiende o que realmente que defiende la estadidad, que busca la estadidad porque siempre los mejores candidatos los hemos tenido en los partidos que realmente son minorías. Mira lo que tú acabas de describir. La perversidad detrás de ese sistema es que primero como pueblo te hacen tener terror a la independencia y a glorificar la dependencia y estar bajo la tutela de los Estados Unidos. Una vez te llevan a ese estado mental lo próximo es tienes que votar entonces por los estadistas aunque sepas a conciencia que como funcionarios y políticos te han fallado o han incurrido en conductas corruptas pero tienes que votar por ese porque ese es el que te va a defender la estadidad. Cuando es mentira no dan un solo paso para defender ninguna estadidad al contrario viven muy cómodamente en el régimen actual y por eso son personas que piensan que la estadidad es para los bisnietos para después si es que llega porque no a mi juicio no va a llegar pero lo que tú dices es cierto hay gente seria de buena fe que creo que en estas elecciones dieron un paso importante porque aun cuando votaron por la estadidad en el plebiscito no votaron por el candidato estadista a la gobernación y el vice saca 20% menos yo creo que eso es un mensaje contundente para la clase política que ha vivido del tema de que tú tienes que votar por mí porque aunque sea agarrándote la nariz para taparte el mal olor de lo que soy como funcionario público votas por mí porque yo soy el estadista o porque yo soy el popular en estas elecciones eso se rompió y yo creo que eso no tiene vuelta de hoja creo que va a seguir como una conducta electoral del pueblo de Puerto Rico para buscar ese cambio y esa salida está es que es que está cabrón votar por un candidato que se usa que es una mierda simplemente porque porque tú piensas que este pana te va a traer algo que ya te ha demostrado cuaterino tras cuaterino te demuestran que no lo pueden traer entonces ahora y mira y mira y mira si esto no tiene sentido de tú votar por alguien que te va a traer la estadidad que ellos crearon ahora los cabilderos de la estadidad entonces eso eso es una risa bien cabrona a mí los cabilderos de esta ya me da una risa cabrona a esos cuatro gavetes que están ahí me da una risa cabrona 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 esos cuatro gavetes que están ahí o sea tú les preguntas de cosas de Estados Unidos no saben nada entonces a veces yo digo pero que hace Mayita y son políticos son entre chamaquitos que no tienen nada que hacer que se graduaron y dijeron mira no tenemos trabajo pues tírate para cabilderos de la estadidad y te ganan un salario de 90 mil 150 mil dólares que vamos a darle eso ahora pero o Mayita que perdió la alcaldía de Ponce Mayita no supo administrar Ponce tú crees que realmente va realmente a traerte la estadidad Mayita no te pudo hacer Ponce Ponce es el pueblo de Ponce para los que no ven es un pueblito que era increíble y es el pueblo fantasma Mayita hizo ese pueblo un pueblo fantasma te va a traer la estadidad no aquellos cuatro gavetes te van a traer la estadidad no un gobernador que sacaron de igual manera Ricardo Rosselló te va a traer la estadidad no no te la van a traer y contra eso tienen la de Melinda Romero que tienen los cojones más grandes que yo tienen más grandes que yo mira que yo he visto personas mujeres que tienen cojones tienen los cojones más grandes para hacer frente un micrófono en un país pobre en un país que un maestro cobre una mierda que un policía cobre una mierda que un enfermero cobre una mierda para hacer frente un micrófono en Radio Nacional y decir no 90 mil dólares no me da quiero 150 mil hay que ser mira no digo la palabra pero hay que tener los cojones más grandes de la historia en un país pobre con gente que gana salarios de mierda gente que estudia y se quemaron las pestañas de la universidad y que tú te pares en un micrófono en Radio Nacional y digas que necesito 150 mil dólares hay que tener cojones con cojones pero ese pueblo de Puerto Rico no lo desprecia me desprecia que tengo los cojones de pararme frente a este micrófono arriesgando auspiciadores arriesgando que venga la empresa en la que trago y me diga tienes que bajarle a la política que me lo pase por culo full y está cabrón yo veo estos tipos ah no que nosotros no somos cabineros somos delegados de la estatidad mierda es mierda es son cabilderos de mierda perdón mira le voy a decir lo siguiente vamos a poner esto en perspectiva primero estas personas corrieron como tú dices correctamente ya sea porque habían sido derrotados o habían sido desahuciados o habían sido sacados y son personas que fueron cómplices del proceso de quiebra y del proceso de desmantelamiento de servicios en Puerto Rico y eso que tú señalas es absolutamente cierto es echarle sal a la herida no solamente porque son un grupo de personas sin autoridad política y jurídica que van a entrar al congreso como entrarías tú y yo como visitantes con el hello my name is aquí en el pecho no tienen ningún tipo de legitimidad y para colmo algunos de ellos señalados por actos verdad irregulares en administración pública un gobernante que fue sacado a mitad de término y que esas personas pretendan que el país desembolse 150 mil dólares por cada uno de ellos a darse vida en Washington a caculear por allí por los pasillos dando tumbos donde nadie los va a tomar en serio porque es que no hay manera que se pueda tomar en serio me parece a mí que lo que tú mencionaste ahorita el que es estadista serio que nos está viendo y que yo puedo discrepar de la visión que tiene con respecto al futuro de Puerto Rico pero no hay duda que hay personas que son serias y que no se pueden sentir representados adecuadamente por ese grupo de personas ni pueden aplaudir la idea de que esa gente va a cobrar 150 mil dólares al año eso es como señalaste más que un maestro más que un policía que es un empleo de alto riesgo más que los jóvenes que se están graduando y no tienen donde trabajar donde los salarios en Puerto Rico son salarios de miseria yo creo que eso merece el repudio porque si bien uno se ríe de la caricatura que representa eso por otra parte no deja de ser añadir agresión al insulto no solamente nos insultan porque nos tomaron el pelo porque abusaron de este país porque lo llevaron a la quiebra pero también entonces pretendes que ahora se te premie con 150 mil dólares en algo que no existe esa posición no existe la idea de ser un delegado un cabildero eso no existe jurídicamente en los Estados Unidos ellos van a entrar como visitantes las veces que los dejen entrar si es que los dejan entrar y creo que en eso el país particularmente esos que me están viendo que nos están viendo a través de tu canal hay gente seria que no se merece eso y que debe impugnarlo aunque cuando sean estadistas contra no se lo merecen porque son también trabajadores y gente que de abajo está tratando de echar para adelante y de repente esta gente llega como piratas al abordaje a quedarse con el botín de guerra 150 mil pesos personas que no tenían ni un resumen hecho porque no tenían trabajo previo empezando por el gobernador Ricardo Rosselló su primer empleo fue gobernador de Puerto Rico por tener el apellido que tenía pero no tenía ni un resumen esto es algo que hay que repudiarlo y hay que particularmente esos que han votado por ese partido o que se consideran estadistas yo creo que deberían ser las voces que más duro suenen denunciando eso porque si lo digo yo van a decir que es del PIB si lo dices tú que ha sido crítico y que ha sido muy activo eso es molusco con su cuestión pero es que deberían ser los estadistas los primeros que dijeran eso eso que ustedes están haciendo es una charlatanería es un asalto al país y yo repudio eso entonces pero mientras tanto ahí están y pretenden que les paguen pero es que yo escuché esa entrevista que tú me estás diciendo que 90 mil dólares no le dan que tienen que ser 150 mil dólares que cojones hermano mío pero no tiene nombre no tiene nombre usa condón ella usa condón que tienen unos cojones bien grandes y me molesta y yo siempre lo digo y no me molesta a mí me molesta por la gente pues yo no tengo la necesidad gracias a papá de Dios es la gente caballo de la gente que está allá afuera los que nos ven y yo quisiera que la gente compartiera esta entrevista para mí es bien importante que la compartan a mí me ha ido muy bien en las últimas semanas con entrevistas distintas como esta y por eso quiero seguir haciéndolas acá en el canal y quisiera y quisiera y voy a sentar ahí frente a mí un estadista serio en mi vida voy a sentarnos aquí un charlatán y si es un charlatán es para que me escuche mi fucking voz no 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 yo te voy a decir algo ayer tú ayer tú estabas viendo las noticias la fila de personas buscando el desempleo personas que habían ido varias veces que entregaban los documentos que no aparecían los documentos bajo la lluvia esperando a ser atendidos porque no había suficientes turnos entonces cuando tú ves eso y el contraste estas personas sentirse sin ningún tipo de vergüenza ni color en la cara que es que yo me mereco que me paguen 150 mil pesos un país en quiebra un país pobre un país necesitado para que no tengas ningún tipo de resultado ninguno porque no vas a llegar con resultados no vas a llegar esa comisión ya existió Molusco con esa cara de hueriz que tiene el cuatrenio pasado la comisión de igualdad la creó Ricardo Rosselló y los miembros eran ex gobernadores había un pelotero famoso Iván Rodríguez Iván Rodríguez y no pasó nada no pasó nada porque no iba a pasar nada pero por lo menos esa gente tuvo la vergüenza de no cobrar hicieron el ridículo gratis pero estos quieren el ridículo con bonos contra coño está fuerte hay que tener cojones y tienes que hacer carajo es un charlatán de verdad hay una cosa que se dice mucho de los independentistas y es que y te la tengo que preguntar para ver cómo me la contestas los independentistas odian a los Estados Unidos no no la realidad es que no de hecho los Estados Unidos es el primer país que alcanza su independencia de un sistema colonial británico que es los ingleses y se liberaron las trece colonias vete con calma con eso porque vas a hablar de historia historia que incluso yo me uso un poquito no me la sé del todo pero sé que es más o menos así pero hay un montón de gente que quiero que cache esto ok porque hay gente allá afuera que habla de todo y sabe de nada ok voy a explicar Inglaterra tenía trece colonias en lo que hoy día se conoce como los Estados Unidos y en un proceso en donde se parece mucho al de Puerto Rico querían imponer tarifas y aumentar contribuciones el imperio inglés comienza un proceso en los Estados Unidos para que esas trece colonias se independizaran y de hecho de ahí vino la declaración de independencia y Estados Unidos es un país independiente que se organiza como gobierno como una república la república de los Estados Unidos de América así que Estados Unidos es una república que a veces la gente dice ah pero tú quieres ser como la república Estados Unidos es una república morón porque porque tiene el sistema republicano de gobierno un ejecutivo un legislativo y un judicial así que en ese proceso verdad pues lo que combate el independentismo es la política pública del gobierno estadounidense de mantenernos a nosotros como un territorio no incorporado como una colonia en donde las decisiones más importantes las están tomando ahora por medio de la ley promesa una junta de control fiscal y que nosotros no tenemos autoridad para integrarnos al mundo aprovechar los mercados internacionales yo no siento ningún odio por el pueblo estadounidense tengo grandes amistades y he tenido reuniones en congreso de los Estados Unidos en Casa Blanca y creo y tengo el convencimiento de que un Puerto Rico soberano va a ser un Puerto Rico democrático en amistía cooperación con los Estados Unidos sería insensato pensar otra cosa primero porque es el país de los más grandes que hay en este hemisferio segundo porque la mitad de la población puertorriqueña vive allá y de hecho en procesos que se ha evaluado Molusco el tema de la independencia de Puerto Rico hay temas que incluso el congreso ha estado dispuesto a que esté sobre la mesa por ejemplo el tema del libre tránsito de los Estados Unidos aún Puerto Rico siendo independiente a nosotros los puertorriqueños por medio de una ley federal se nos impuso la ciudadanía estadounidense en el 17 en 1917 pero los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico en 1898 así que por ese periodo de casi 20 años puertorriqueños viajaban a Estados Unidos sin ningún tipo de ciudadanía enseñaban su certificado de nacimiento y eran tratados como nacionales puertorriqueños o sea que la idea de que esto es una ruptura y esto es un divorcio contencioso y no vamos a poder salir exacto y no vamos a poder salir y esto es una cosa horrible ¿por qué sería distinto a República Dominicana Colombia Venezuela Cuba en el sentido de ¿por qué Puerto Rico de ser independiente de lograrlo algún día que yo realmente también veo que simplemente Estados Unidos quiere que nosotros seamos una colonia por los siglos de los siglos amén pero ¿por qué sería distinto? Sería distinto primero porque cada país tiene su desarrollo histórico de acuerdo a su identidad a como se han dado las condiciones de la historia tú tienes el tema de República Dominicana es un tema complicado primero porque tuvieron que compartir las guerras que hubo con Haití la guerra fronteriza los niveles de pobreza que vivió República Dominicana después de dos invasiones de los Estados Unidos dicho sea de paso y sin embargo República Dominicana hoy día tiene unos niveles de crecimiento económico mayores a los de Puerto Rico Puerto Rico hace 15 años no tiene crecimiento económico alguno tienes el caso de Costa Rica Costa Rica es un país democrático y yo sé de paso Costa Rica no tiene ejército y sin embargo es un país que se ha desarrollado Panamá es un país que se ha desarrollado económicamente muy bien pero siempre hace falta Molusco en esa narrativa del terror a la idea de la independencia que tú busques a un cuco un cuco tú necesitas un cuco como cuando los nenes se portan mal por ahí viene el cuco y el cuco históricamente en Puerto Rico bueno primero era Fidel Castro ya Fidel se murió y hasta los Estados Unidos establecieron relaciones con Cuba pues entonces había que buscar otro entonces cuando no eran los soviéticos es ahora Venezuela y siempre hay que buscar algún país que sea el referente a que si eres independiente eso es lo que te va a pasar no mencionan Panamá Costa Rica no mencionan Singapur Singapur es un país asiático que tiene territorialmente la cantidad de territorio que tiene Puerto Rico y más o menos la misma población y es uno de los países más ricos del mundo entero y se ha convertido en un hub de actividad económica en Asia en Europa tómate el tema del mismo Irlanda que ha tenido un desarrollo económico tremendo está hablando de repúblicas exactamente países libres tómate el caso por ejemplo cuando me mencionabas hace un rato lo de la ciudadanía en Europa hay una ciudadanía europea donde países se pusieron de acuerdo y reconocen esa ciudadanía como una colectiva como una del grupo en España por ejemplo si tú eres nieto de español puedes tener la ciudadanía española en México tienen doble ciudadanía si tú naces de mexicanos en Estados Unidos eres tratado como un nacional mexicano y puedes entrar y salir de México como quieras y si naces en México eres un ciudadano mexicano lo que te quiero decir es estos son temas jurídicos que no quiero complicar pero lo que le quiero comunicar a los que nos están viendo es que les han llevado a ustedes el mensaje de que la independencia de alguna manera es como como lanzarse de un noveno piso sin paracaídas cuando ya el mundo es uno multipolar donde hay acuerdos de tránsito de ciudadanos de ciudadanía común real como un ejercicio de la soberanía de los pueblos en donde Puerto Rico no podemos ni controlar los costos de los transbordos marítimos tenemos un puerto de transbordo que no es ningún puerto de ningún transbordo porque nos aplican las leyes de cabotaje que encarecen el costo de esa mercancía cuando sale de aquí nos la imponen no se le imponen ahí las vírgenes y las vírgenes estadounidenses están exentas de la ley de cabotaje Puerto Rico no o sea que nosotros tenemos que financiarle la marina mercante más cara del mundo a los Estados Unidos te doy esos ejemplos porque yo creo que este es un país que produce y es un país que puede desarrollarse plenamente de nuevo democráticamente y unido al mundo entero pero pero si tiene razón hay unos prejuicios que todavía la gente repite y repite ser independentista no es ser antiamericano al contrario yo lo veo como ser puertorriqueño y en todo caso seguir el ejemplo de los americanos que declararon su independencia las colonias inglesas en el momento en que vieron que les estaban haciendo daño ¿por qué meterte en tantos problemas de querer dirigir Puerto Rico? eso es una gran pregunta yo creo que yo creo que es una vocación de vida y yo lo balanceo de la siguiente manera lo hablamos hace un rato es verdad que es una lucha dura y a veces la parte más difícil para mí es mis hijos no pidieron este camino nacieron en el hogar que nacieron y durante la campaña hay personas que no tienen esa brújula moral de la que hablamos y en el caso de Gabriel particularmente pues haciendo referencia a la condición que tuvo de cáncer le escribían tu papá tan independentista y te llevó a Estados Unidos a que te tendieran lo cual no es cierto lo tendieron aquí en el pediátrico pero pero si yo lo hubiese tenido que llevar a la luna por su salud lo llevo a la luna esa es su vida su salud y lo hubiese llevado y no juzgo a nadie que lo lo tiene que hacer pero ese proceso cuando te tocan la familia esa es la parte más dura pero como yo ¿verdad? como balanceo eso lo balanceo con la enorme satisfacción del cariño que me da la gente y de por cada persona inescrupulosa que pudo haber escrito algo así hay tantas miles que lo que me dicen es llore por su hijo lloro por usted yo le deseo lo mejor y eso nada más te da una energía que que lo otro realmente ¿cómo te puedo decir esto? son inconvenientes pero no son problemas cuando nosotros pasamos el proceso que pasamos aprendimos en casa que realmente uno tiene muchos problemas imaginarios cuando tienes un problema real pones en perspectiva todo lo demás que pueden ser inconvenientes pero no son problemas y por lo tanto si hay inconvenientes que en el proceso de lo que es la vida pública uno tiene que enfrentar pero uno los asume con el gusto de saber que hay un país que hay un pueblo que te demuestra ese cariño ese afecto y que no solamente te lo expresan sino que en las pasadas elecciones yo tuve un resultado histórico que no había habido en Puerto Rico en su historia que un partido político existente aumentara siete veces lo que había obtenido en elecciones anteriores de un 2% un 14% eso no había pasado nunca en Puerto Rico por no decir el más votos que ha obtenido dentro del partido independentista y eso es una gran satisfacción el ser un instrumento de cambio o del inicio de un cambio necesario hay que ser bien arrodillado y bien cabrón para saber que que el hijo de una persona está enfermo con cáncer y describa de que tan independentista lo llevaste a un hospital en los Estados Unidos sabiendo cualquier persona que tú tomarías la acción que sea por salvarnos independientemente de donde sea y que tiene que ver el hecho y ya obviamente contestaste la pregunta de que yo lleve a mi hijo a Estados Unidos a un hospital donde una república tiene un hospital más cabrón que mi país que tiene ayudas federales y los hospitales son una mierda no sé hermano la gente la gente se pasa con eso a mí me lo dicen a cada rato cuando yo que gente pues ataco a Mansalva estos estadistas que se pasan y yo no ataco al estadista que nos ve yo ataco y lo repito porque si acaso lo cogiste a mitad de entrevista yo ataco al estadista que te vendo una falsa estadidad para él seguir guisando eso es lo que a mí me encabrón pero cuando te dicen ah tú tanto que le tiras a esto pero te encantan los verdes cabrón porque aquí no hay un billete boricua hay un billete boricua es el que uso cabrón pero yo no tengo no sabes me gusta el verde porque es el verde que hay pero si mañana hay un dólar o un peso puertorriqueño pues es el que me va a gustar el color verde coquí cabrón cuando yo estaba en la universidad yo fumaba yo fumé por muchos años y me acuerdo que a mí había no, cigarrillo pero me acuerdo me acuerdo si yo por Peyton Place pasaba pero pero no me quedaba pero pero yo recuerdo que había estadistas que me decían ay están independentistas y fumando mal boros y yo no el deo me voy a fumar ¿qué me voy a fumar? es esa simplificación para justificar lo que es una debilidad de carácter propio que es sentirse sumiso sentirse menos pero pero eso ahora digo yo en la cárcel federal la moneda de cambio eran los cigarrillos y entonces pues uno pues con los cigarrillos compraba en la comisaría cuando no tenían los chavos en la comisaría ¿cómo tú creaste en tu casa el hecho cuando 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 le dijiste a tus papás realmente que eras independentista ¿cómo ellos lidiaron con eso? Mano en casa en eso tengo que decirlo papi y mami eran bien abiertos a a distintas ideas y y además que respetaban mucho mi criterio y en el proceso pues se dio natural mami era la que más se preocupaba porque mami me decía te van a abrir carpetas te van a hacer ve y vota pero no te metas en esos revoluciones pero ya yo estaba activo y y cuando comenzó cuando yo terminó de estudiar que comienza la campaña de de sovidencia civil en Vieques ahí entonces yo entro a los terrenos restringidos me arrestan estoy en la cárcel y y ya yo creo que mami estaba convencida de que esto era algo que yo iba a dedicarle la vida a esta vocación cuando tú te vas para Vieques a hacerle sobrevencia civil para que la marina se fuera en aquel momento histórico y te arrestan en la cárcel federal tu viejo va a decidir este se decidió este se decidió el nene llegaba de estudiar o sea ellos estaban como que pues llegó de estudiar y ahora se va y a los 10 días estaba ya preso pero pero te voy a decir lo siguiente déjame cerrarle el capítulo de Vieques porque quiero aprovechar para los que nos escuchan porque yo quiero también este espacio para orientar Vieques es un microcosmos de los grandes problemas que tenemos en la isla grande pero Vieques al igual que Culebra está territorialmente separada los problemas de transportación los problemas de falta de servicios de salud eso no tiene que ver con que estuviera o no la marina y hay gente que ahora quiere decir esos problemas los tienen porque se fue la marina no es cierto y de hecho nosotros seguimos colaborando desde las oficinas legislativas con servicios en Vieques y con con las necesidades que tienen tanto epidemiológicas como como de educación y salud pero pero la realidad es que los gobiernos de turno en Puerto Rico han asumido una actitud como si los viequenses no fueran puertorriqueños y los tratan como con menos precio y yo creo que es importante siempre llevar ese mensaje todavía queda mucho por hacer en Vieques pero no hay duda de que su calidad de vida mejoró enormemente una vez sale la marina acaban los bombardeos el envenenamiento del medio ambiente el uso de uranio reducido de napalm de bombas que le estaban causando daño tanto en la piel como en los bronquios como en cáncer a niños y jóvenes allí y yo creo que en ese aspecto es siempre importante que todavía queda mucho por hacer pero no tengo duda que su calidad de vida es mucho mejor hoy día y así lo expresan los propios Vieques si yo he escuchado mucho esa pendejada ya que por culpa de la marina que Vieques tiene lo que se merece por sacar la marina es como penalizante te levantaste sobre tus pies te diste respeto yo merezco recibir una puta bomba todos los días y enfermarme de cáncer para tener un hospital para curar mi cáncer que provocó la jodida bomba de los jodidos de estos cabrones así no tiene sentido no 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 y allí en Vieques había un CDT en Vieques pero lo abandonaron los gobiernos han abandonado a los viequenses bueno pero si acaban de referir a ética gubernamental a los funcionarios que le dieron las lanchas para la boda de los gringos aquellos de la ley 2022 y dejaron a los viequenses arrollados hay que tener ahí es que yo te digo la torcedura de las prioridades como es posible que toda la gente enferma de Vieques la vas a dejar varada en Ceiba y entonces le vas a dar de manera privilegiada a una gente que lo que quiere es irse a cazar y que no consume ni en Vieques porque se llevan la compra de acá y se llevan las cosas es algo que como tú señalas con indignación y con razón uno no se puede explicar a veces estamos como en un mundo al revés y yo creo que eso hay que combatirlo y hay mucha gente buena que está dispuesta como tú has hecho en los espacios que tiene abrir a esta discusión y esta reflexión tú no impones lo que tú piensas tú dices lo que tú piensas pero esta conversación que tú y yo tenemos es una conversación que tus seguidores merecen escuchar para que tengan otro criterio que se eduquen que se informen pero de lo que estoy seguro es que los que nos están viendo no pueden decir que hoy se sienten mejor económicamente más seguros en la calle que se sienten con mejor oportunidad de empleo y salario justo con mayores protecciones a la salud con mayor acceso a educación no pueden decir eso esos son sus gallos por lo que ellos votaron así es lamentablemente son sus gallitos mira acá tu experiencia en la cárcel federal ¿cómo fue eso? pues mano preso yo te puedo decir pero fue en la de aquí en la de que está con la cintita sí, sí es un centro de detención no es una cárcel así que es bastante incómodo porque porque no está diseñado como una prisión no tiene facilidades así que tú pasas mucho tiempo encerrado y entramos un grupo de 120 personas y entonces nos impusieron la fianza y nosotros decidimos de manera consciente no pagar la fianza nosotros decidimos que no íbamos a reconocer al tribunal sobre nuestras personas y nuestras ideas por lo por lo de la marina y los abusos en Vieques así que comenzaron a arrestarnos a través de toda la isla y y yo estuve 33 días en en la cárcel federal y francamente fue una experiencia enriquecedora 30 días 33 días wow pero pero primero estamos con presos comunes así que llega el momento en donde tú estableces comunicación y conversación con personas que están en el sistema verdad como eso es un lugar de sumariado pues básicamente eran gente esperando juicio en el caso de los que estaban verdad en el grupo que entramos pues eran gente de distintos puntos de la isla lo cual también hubo la oportunidad de conocer más gente y de y de verdad que fue una experiencia interesante los policías de los cuales de corrección se dividían en dos unos que eran muy solidarios y respetaban mucho y hasta se excusaban licenciado usted disculpe este es mi trabajo pero tiene que poner las manos atrás tengo que poner las esposas tiene que virar para acá hubo otros que eran los menos que esos se sentían que tenían que ser más americanos que los propios americanos que estaban allí los americanos que estaban allí que son pocos estaban muy conscientes de por qué estábamos allí los que estábamos por la audiencia civil pero tú sabes es el caso del complejo de inferioridad entonces se sentían que tenían que lucir más verdad pero esos eran los menos y es algo que que francamente no era no era intolerable simplemente uno los ignoraba yo había leído una vez que tú cogiste y te metiste en una pelea de un tipo que le estaba dando una jeva a su a su a su compañera y te metiste ahí más o menos cómo cómo fue esa historia eso fue en playa caracas bien que es casualmente yo estoy con mi familia y era un fin de semana largo había como 150 o 200 personas en la playa y entonces yo estoy está mi hija está mi esposa está mi mi cuñada está Gabriel y entonces yo noto que esta persona un hombre como que taclea tú sabes cuando tú juegas fútbol que como que te tumban tumba esta otra persona y yo digo pues están jugando de mano metió en palo ignoro el caso pero entonces veo que sigue una gritería cuando vuelvo y miro el hombre cayó en una posición de dominio sobre la persona que está en la arena y le está dando golpes con las manos pam 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 yo digo pues eso es una pelea de dos tipos porque hay dos mujeres que están gritándole y tratando de sacar al que está dando los golpes cuando lo logran sacar ahí yo veo que la que está en el piso es una mujer por el traje de baño wow y yo me quedo frío porque el nivel de violencia fue fuerte cuando lo sacan él se zafa y la coge por el pelo la levanta como si fuera un muñeco de trapo y la arrastra hacia la parte del frente de la silla ahí yo me levanto y salgo corriendo donde el individuo y le empiezo a gritar cuando el individuo me ve empieza a correr hacia mí y mano cada vez que se acercaba yo lo veía más grande más grande y yo mano bueno que me pase bueno que me pase me lo busqué seguía creciendo creciendo de lejos no se veía así y yo mano así que llega el momento en que nos cuadramos de frente él me sigue gesticulando y gritando y yo le sigo diciendo para eso para eso para eso ahí se acercan unos señores que estaban con él se lo llevan llevan a la policía y entonces la policía llegó yo me identifico en aquel momento yo era senador pasó esto y yo soy testigo y hago la querella arrestan al individuo se lo llevan la gente en la playa aplaudiendo y toda la cosa abusador y por la noche yo recibo un texto en mensaje directo de facebook de un muchacho que me dice licenciado saludo yo estaba en la playa cuando usted intervino con el abusador pero para que sepa en la lancha de las cinco y media el abusador estaba regresando a fajarlo con la señora sentada al lado de él llorando o sea la policía le dio pon de la playa al ferry y lo soltaron y se quitaron ese problema de encima porque si no la policía iba a tener que ir a fajarlo a erradicar el cargo claro entonces yo ahí hago el planteamiento público y se convierte entonces en un asunto ya de mayor atención y vuelven y lo arrestan la policía tiene que activar el protocolo de violencia y los arrestan se les erradican los cargos yo estuve yendo un año al tribunal de fajarlo seis ocasiones y al final el individuo salió no culpable la esposa no quería testificar contra él ella era un manojo de nervios pero me alegra que me hagas la pregunta porque yo creo que que los protocolos que se utilizan sobre todo en el tema de violencia de género violencia de la mujer no son protocolos que se siguen con rigurosidad el policía que arresta los policías que lo arrestan debieron haber activado el protocolo tendría que venir un agente especializada nada de eso se hizo entonces yo digo mira yo era senador figura pública y aún en esa circunstancia el individuo lo suelta ahora imagínate tú tú eres un puertorriqueño ¿verdad? que no tienes la plataforma pública no tienes la oportunidad de hacer una denuncia y que se active entonces y que además yo al ser senador era dueño de mi tiempo claro pero el que trabaja va a ir cinco y seis veces por un año a Fajardo para que te sigan cancelando la vista no vuelve se quita no hay manera no hay manera y entonces aún cuando yo presenté legislación que los patronos tendrían que tener la obligación de que si tú eres testigo en un caso que te tengan que garantizar no solamente el verdad el trabajo pero que el Estado te pague el día de salario que dejaste de vengar de tu trabajo porque estás haciendo una función de un trabajo cívico civil pero pero la realidad es que fue una experiencia particularmente digo ahí estaba mi nena Sofía en aquel momento tenía 11 años estaba mi sobrina ver eso de esa manera esa crudeza a mí me voló la cabeza me voló la cabeza porque eso es lo que diariamente tienen que vivir muchas mujeres verdad y y sin las protecciones así que sí pero seguía creciendo y creciendo y creciendo ver acá nos asustaba esta cabrón y lo que hemos visto en los últimos meses aquí en Puerto Rico en cuanto lo de las mujeres ha sido terrible lo hemos tocado infinidad de veces ha sido sumamente terrible y las comprendo al 100% se siente impotente se siente nerviosa y tras que eso el sistema le falla en su así es así es yo tú sabes que yo publiqué hace unos días una columna primera hora precisamente porque yo creo que una propuesta que nosotros tenemos que como país reflexionar es que yo creo que aquí la manera en que se escogen los jueces y fiscales está mal porque tú quieres tener una rama judicial independiente y autónoma y tú quieres tener unos fiscales que no estén politizados pero quien los nombra es el gobernador y quien lo favorece es el senado o sea que las ramas políticas están escogiendo quienes son jueces y fiscales yo pienso que debe ser por un sistema en donde tú vayas si tú eres abogado y quieres ser juez tú vas a un instituto especializado y que te evalúen y que tengas que tener experiencia en litigio y que te evalúen también los jueces y los otros abogados con los cuales tú litigas y que te hagan una evaluación ética de tu comportamiento profesional por esos años pero aquí en Puerto Rico basta que tú te hayas graduado tú dices cinco años de experiencia por ejemplo para ser juez superior pero cinco años de experiencia no te la definen así que no es verdad que es que llevas cinco años litigando puede ser experiencia virando papeles en el Capitolio y te nombran juez y tú estás allí ahora en el control de una sala sin la experiencia sin el conocimiento sin el temperamento con dedos amarrados políticamente y eso eso cuesta vida como lo vimos recientemente y creo yo que eso es algo que debemos revisar mientras menos injerencia tengan las ramas políticas sobre los asuntos de justicia entonces más protegido de que no sean elementos relacionados a a política partidista lo que decida cómo es que va a fallar un juez o cómo es que va a actuar un fiscal en determinado momento Juan gracias por estar conmigo aquí este quisiera nunca cortar este podcast pero a mí cinco no me tiene yo obviamente te voy a te voy a estar invitando cada rato para tener conversaciones de país que la gente para abrirle los ojos a la gente al final del día si la gente quiere votar por quien sea o quiere hacer lo que sea porque o sea que hagan lo que ellos entiendan no por eso yo voy a una democracia la gente puede hacer lo que entiendan lo que pasa es que yo creo que que es un deber de nosotros como puertorriqueños escuchar no las propuestas más que las propuestas realmente la verdad y y y versus las falacias las mentiras que te meten para tú sabes para para crearte un miedo un miedo un falso miedo que no existe porque a la realidad yo soy de los que pienso pienso peor de lo que estamos hoy si del piso no pasa del piso no pasa caballo yo realmente tengo que darle oportunidad a las nuevas propuestas y sin ningún tipo de sin ningún tipo de temor sin ningún tipo de temor así que gracias por estar conmigo está conmigo de verdad gracias a ti mi respeto mi admiración tú la sabes pero de verdad que agradezco la oportunidad de haber compartido este espacio y que la conversación continúe porque yo creo que como dijiste al principio en la introducción el ejercicio de fiscalizar y de tener un mejor país requiere que continuamente estemos teniendo estas reflexiones y que el país aprenda yo soy de los que creo que si realmente nosotros amamos Puerto Rico independientemente de todo nosotros tenemos que buscar nuevas propuestas nuevas visiones y nuevos hombres y mujeres que nos lleven por el camino del bien a nuestra gente soy fiel creyente de eso obviamente vivimos una democracia y tú votas por quien te dé la gana pero debemos analizar realmente si esto es lo que queremos por el resto de nuestras vidas lo hemos hablado de una manera de arrua bichuela lo que estamos viviendo hoy es horrible y nos han llevado aquí por la gente que tú has votado toda la vida y que yo he votado toda la vida pero yo me cansé yo Jorge Pavón Molusco Jorge Pavón el ciudadano de Puerto Rico el que quiere morir en esta tierra me cansé me cansé full de 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 que me mientan en la cara y más yo que los entrevisto esos tipos yo los he entrevistado me mienten en mi cara yo los he entrevistado a mí sí me encabronan ese tipo espérate yo lo entrevisté ese tipo me dijo esto y yo llevo toda la vida entrevistando políticos y yo no paro y eso encabrona por eso sin temor a decirlo yo yo fui uno de los que voté por ti no tengo ningún tipo de problema de decirlo públicamente yo amo Puerto Rico yo amo mi isla y amo mi gente y yo no no tuve ese temor yo fui me metí a esa urna yo estaba claro por quién yo quería votar yo leí todas las propuestas no fui un morón más y simplemente me puse la gringola porque mami papi me dijo que yo tengo que ser popular o PNP por eso tengo que votar no yo leí las propuestas y yo sin temor a decirlo yo entendía que tú eras la alternativa y sigo creyendo que eras la alternativa de todo lo que hay ahí este así que nada gracias gracias por estar aquí conmigo gracias brother a ti un abrazo esa es la que hay de todo el corillo gracias por estar ahí en Molusco los veo ahorita me quieren me aman déjalo en los comentarios